Sean bienvenidos a RedReview, hoy toca hacer la revisión de la ruleta de la fofar mítica para ver si esta chulada de arma vale la pena y pues acompáñenme a ver qué tal Bafar Brightly creo que es una de las armas míticas que realmente vale la pena tener por su versatilidad, su diseño y pues todo lo que trae la ruleta realmente creo que es bastante bueno desde el personaje, la granada que tiene efecto de muerte, la espada que está padrísima de hecho cuando te la equipas junto con la fofar su efecto de switch de arma es bastante padre, cambia porque se ve como si la espada fuera parte del arma, o sea no como si cambiaras de arma sino como si todo fuera un conjunto, el arma y la espada fueran uno y creo que es de las armas que queda bien con casi todos los camuflajes, no creo que no hay ningún camuflaje que se le vea mal a esta arma y pues también es de las armas que vale la pena maxear hasta el nivel 5 por todo lo que te ofrece y pues para que la puedes compartir con tus amigos en partida y también prueben un poquito de esta bella fofar en cuanto a camuflajes, mis camuflajes favoritos para la fofar es sin dudarlo el diamante creo que la hace ver bastante bien y también el patrón de asalto porque lo hace ver como una piedra de carburo de silicio así, en general cualquier camuflaje le queda a esta arma realmente incluso desde su versión base se ve super bien, no necesitas poner un camuflaje super llamativo para que se vea bien esta arma, creo que el que le pongas se le va a ver bastante bien en cuanto a clases es un es bastante versátil ya que tiene bastante movilidad por lo cual se puede utilizar casi casi como un subfusil, yo en lo personal les recomiendo que le pongan el cañón de fuerza operativa ya que eso aumenta la velocidad de la bala, el alcance y el multiplicador del daño por parte del cuerpo y pues aquí les dejo un par de clases para ahorita probarlas en unas partiditas y ver qué tal va, son varias para unas para más precisión, para más alcance pero yo les digo que es bastante versátil y es una excelente arma incluso hasta en la versión gris, la no mítica es una excelente arma para sus partidas todo el ideal de compartirlo hoy una vez con van, aquí de esa manera de esta manera de esta manera ¡Gracias! 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 Airstrike is ready Friendly airstrike incoming Hartpoint is ours Heads up team, enemy UAV spotted Hartpoint lost Hartpoint contestant Hartpoint lockdown ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡It's in sight! ¡Enemy is taking to Megaproft! ¡Left behind! ¡Echo! ¡Enemy! ¡Enemy air strike! ¡It's coming! ¡Careful! ¡Contactu with enemy! ¡Capture D! ¡Suscríbete! 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 ¡Bredo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Déjenme en los comentarios su opinión sobre la ruleta de la forfar mítica Y alguna clase que quieran que pruebe Y pues esto sería todo por el video de hoy Suscríbanse, denle like y muchas gracias por ver Cuídense mucho